¿A quién le correspondería en un proceso como el nuestro el combatir las denuncias falsas? Se supone que al juez, ¿no? Y al fiscal. Y al fiscal. Los dos que tienen que actuar. El fiscal vela por la legalidad. ¿A qué decir que el juez o el fiscal, y le estoy arrancando un titular? No, no, le estás tirando el testigo para que digan, reaccionen, que es algo que es necesario. Vuestra experiencia personal es que eso no se hace. Porque cuesta mucho convencer al cliente después de esos años agotadores y de las barbaridades que se dicen, porque tienes que defender, estás en un lado, las que tiene que escuchar por la otra parte. Además, no olvidemos que estamos hablando, sobre todo, de temas de familia, que es que se crean distanciamiento con los niños, con los familiares de uno de los dos. Hay muchos daños que están ahí. Entonces, muchas veces lo que decíamos, ¿qué ha hecho efectivamente? Restituir. Restituir su credibilidad. Y quizá esto es necesario para muchos hombres o muchas mujeres que en algún momento hayan sido objeto de este tipo de acciones que no son reales o de un fallo de los... Pero no se debería dejar tampoco, perdona, el peso del ejercicio de la acción penal al vilipendiado, al agraviado. Pero te hago una pregunta, José María, tú lo has vivido con Ernesto. Cuando estás agotado, cuando lo han activado, ¿cómo que le convences? Es que no hay que dejarle... O sea, el peso no debe de cargarle. Primero, porque lo que hay que tener en cuenta es que el bien jurídico protegido en la falsedad, en las denuncias falsas, no es el honor. El bien jurídico protegido no es el honor del agraviado, sino la administración de justicia. Es que estamos dando la vuelta. Y en eso es lo que... Te lo digo porque no hace mucho que un juez de instrucción... Yo digo, ya, esto es del libro. Y nos dice, no, no, vaya a usar esta... No, no, es que usted no debe dejar al peso del... Perdón, ese peso a la víctima para que ejercite sus derechos. Es que no es un ataque. El bien jurídico protegido es la administración de justicia, no el honor. El honor es una consecuencia de esa cuestión. Pero la administración de justicia no está funcionando. Y de motu propio se deberían de iniciar diligencias de oficio por deducir testimonios. Es decir, ahora vamos a ver... Están diciendo que no lo has dicho, que están haciendo dejación de funciones en este sentido. Claro que sí. Están prevaricando. No, no, pero es que no hay ninguna discusión. Están dictando una resolución que es injusta.